Continuamos con el tema 3.1 con puertas lógicas y tablas de verdad. Las funciones booleanas están constituidas por términos de variables booleanas que pueden tomar los valores de 0 y de 1. Así como en el sistema decimal, para representar una cifra, tiene valores de 0 a 9, es decir, 10 símbolos, las funciones booleanas, es decir, de dos símbolos, solamente tiene el 0 y el 1 lógico. Y de la manera que como en el sistema decimal se maneja el término, para el sistema booleano y las funciones booleanas, el término es una o más variables unidas por el operador AND, que en el sistema decimal equivale al producto o multiplicación. Ejemplo de términos, por ejemplo, una sola variable puede ser constituida por un término. O bien el producto de dos variables, a, and, b, también se lee a y b. O de tres variables, a, and, b, and, c, o a, y, b, y, c. También se puede omitir el operador AND, en cuyo caso debe serse explícito que cada una de los símbolos a y b representa una variable. Aquí se leerá a and b, a y b, o simplemente a b, pero con la conveniencia de que se trata de la operación AND. O como en este caso, con tres variables, se leería a, b, c, o bien a and, b, c, o a, y b, y c. Similar al sistema decimal, que hay operadores, ya mencioné al operador AND, que es el producto. También tenemos otros operadores como son la suma o el or aquí. Hay jerarquía en esos operadores. Primero, los paréntesis, y dentro de los paréntesis, empezar desde adentro hacia afuera. La negación, o not, es la que sigue. Equivale al signo negativo en el sistema decimal. AND, y después se resuelve or, o las sumas. Para una función de n variables, a, es una variable, a and b, son dos variables, a and b and c, son tres variables. Por ejemplo, en esta última, para tres variables, existirán dos a la n combinaciones diferentes. Es decir, tres variables, será dos a la tres, igual a ocho combinaciones diferentes. Se refiere aquí, a que cada variable a, b y c, puede tomar un valor de cero y de uno. Y las combinaciones entre ellas, posibles, es de ocho. Mini término, es un término que contiene todas las variables de la función unidas por el operador and. Por ejemplo, para tres variables. Aquí tendremos, para poder expresar todas las combinaciones posibles, vamos a seguir la siguiente secuencia. Comenzando por la variable que está más a la derecha, le daremos los valores de cero y de uno en diferentes renglones. Como sabemos que para tres variables tenemos ocho combinaciones y de las cuales hemos ocupado dos, en dos renglones, vamos a seguir rellenando con cero y uno alternos hasta que tengamos ocho renglones, ocho combinaciones. Posteriormente nos vamos a la siguiente variable, y esta siguiente variable va a tomar el doble del que tenía en la anterior posición, el doble de ceros o el doble de unos. Por ejemplo, en la primera columna, que solamente se escribía un cero y luego un uno, ahora se va a escribir doble cero y doble uno, dos ceros y dos unos. Y así se va a continuar hasta completar las ocho combinaciones. En la tercera posición, donde está la A, la columna de la A, ahora va a ser el doble de la columna de B. En la B fueron dos ceros, ahora aquí serán dos por dos, cuatro ceros, y enseguida cuatro unos. De esta manera vamos a tener las ocho combinaciones posibles sin equivocarnos, sin repetir, sin omitir ninguna. Importante esta secuencia, porque no nada más va a definir que no nos perdamos, que no confundamos, que no repitamos, sino que define la secuencia numérica para el sistema binario. Así como en el sistema decimal, va del cero al uno, al dos, hasta el nueve, y luego llega al diez, pero la cifra de la unidad de nueve vuelve a cero, y empieza a repetir del cero a nueve, para que al llegar a nueve, vuelve a cero, la de las decenas, toma el siguiente valor de cero a uno. Así tenemos diez, once, doce, hasta diecinueve, y luego cambia a veinte. Esta es la secuencia que equivale al sistema binario, o boleano. Así, para pensionar los militérminos, se pueden anunciar, por ejemplo, para A, B, C, cuando vale cero, 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 se va a escribir las letras A, B y C, pero se va a poner un signo o una raya arriba de cada letra, de cada símbolo, de cada variable, indicando que está en cero, o que están complementadas. Los complementos se van a colocar con una línea arriba de ellos, y los unos, que no están complementados, sin esa línea. Ejemplo, siguiente minitérmino, que es cero, cero, uno, colocamos las variables A y B, tienen ceros. Por lo tanto, a ellos les ponemos el guión arriba, o la línea arriba, pero C tiene valor de uno. Bueno, entonces, se expresa sin esa raya. ¿Cómo quedaría en la siguiente? Bueno, sería el B, que no tendría la raya arriba, ahí se lo tiene. En el cuarto término, sería cero, uno, uno. Entonces, sería solamente A, quien tuviera la raya, indicando complemento. Aquí es evidente, entonces, que los ceros se representan con la variable complementada, o línea arriba, y los unos se representan sin complemento, o sin línea. Y así expresamos la secuencia, hasta terminar, para cada uno de los minitérminos. Pues bien, esta forma de representar los minitérminos, indican el valor que tiene cada uno de ellos. Y el orden que lleva, también, tiene una designación. El primero, es el minitérmino cero, por tratarse de A, B y C, todos ceros. Eso equivaldría al cero binario, al cero decimal, en el sistema decimal. El siguiente, es el minitérmino uno, que equivaldría al uno decimal. Siguiente término, sería el minitérmino dos, minitérmino tres, y así, hasta el minitérmino siete. Que casualmente, equivale, cada minitérmino, al valor que está representando en A, B y C. Es decir, en el sistema binario, para A, B y C, igual a uno, 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 representa al siete decimal. Y es el minitérmino, y equivale al minitérmino M7. Obsérvese, que la letra es minúscula, la M. Así, se debe representar el minitérmino, para diferenciarlo, del machitérmino que vemos a continuación. Un machitérmino, es una operación OR de n términos. Y cada término contiene todas las variables. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra tabla organizada y ordenada. Y entonces, se van a colocar las variables. Pero ahora, al ser un operador OR, que es un operador complemento de AND, o que es el dual de AND, se escriben las variables A, B y C. Pero en vez de estar unidas por el operador AND, están unidas por OR, representado con el signo de suma. Y, las variables ahora se van a representar en complemento, del complemento. Es decir, ahora va a ser a la inversa. Los ceros se representan sin complemento, y los unos se representan con complemento. Los ceros se representan sin la línea arriba, y los unos con la línea. Por ejemplo, aquí, en el segundo machitérmino, tenemos a C, que tiene valor 1. Ahí es la que le vamos a colocar la línea arriba. En el siguiente 0, 1, 0, es B, que tienen 1. Ahí ya le colocamos la línea, y así sucesivamente. En este machitérmino, B y C tienen 1. Ahí ellos se complementan. Entonces, la diferencia de aquí es, que se complementan, con la línea arriba, los unos. Y, el operador AND, cambia por el operador OR, que es el signo de suma. Y, la designación, para cada uno de los machitérminos, es con la letra M mayúscula. De igual manera, desde el machitérmino 0, hasta el machitérmino 7. Las formas canónicas para funciones booleanas son dos. La primera de ellas es la forma normal disyuntiva, abreviado FND. Es una función booleana, que todos los términos que contiene son expresados como suma de minitérminos. Es decir, se toman de cada uno de los minitérminos que hemos comentado, A, B y C, y se unen por el operador de suma, el signo de suma. En la forma normal conjuntiva, FND, es una función booleana expresada como producto de machitérminos. Es decir, tenemos a los machitérminos para representar los 0 y 1, pero son unidos, en este caso, por el operador AND, o el de producto. Cualquier función booleana se puede expresar como suma de productos o producto de sumas. Veamos un ejemplo. Dada la función booleana F con las variables A, B y C, igual a A AND B OR B complemento AND C, vamos a expresar primero su diagrama lógico. Obsérvese antes de ello, que se tiene que ser explícito en las funciones, en la función booleana, las variables que la compone, o que se usan como variables en cada uno de los términos. En este caso, se especifica que es las variables A, B y C. También, con la práctica, puede llegar a omitirse esa forma de declararlo o de anunciarlo. Sin embargo, se prefiere para evitar ambigüedades. Ahora bien, volviendo al diagrama lógico que vamos a representar esta función, y ese diagrama lógico nos va a servir más adelante para poder implementar esta función. Primero, colocaremos las variables A, B y C, que componen la función en la parte superior. Y de cada una de ellas, vamos a tirar una línea, dibujar una línea hacia abajo. Eso indicará, o serán las posiciones en las cuales vamos a tomar o a conectar para las compuertas que van a representar la función. Ahora bien, como también tenemos variables complementadas, en nuestro caso, B complemento, para la función que nos ocupa, hay que utilizar el operador NOT para complementar a cada una de las variables y representarlo con la línea correspondiente. De tal manera que tendremos entonces las variables A, B y C complementadas. Tenemos así seis líneas y de allí vamos a tomar. En un principio se suele representar completo así como está, más adelante se puede omitir alguna de las variables que no se requiera, como por ejemplo en este caso, A complemento y C complemento no aparecen en nuestra función, pero de entrada vamos a representarlo así. Ahora bien, esta función está unida con el operador OR. Ese operador OR tiene entonces la función de separar esta función. Esta función entonces tiene dos términos. Estos dos términos son A y B y B complemento C. Vamos a representar primero A y B. Como es una función AND, A AND B, vamos entonces a colocar la compuerta AND del lado derecho. Y enseguida vamos a observar que esta es A sin complemento y vamos a tomarlo desde aquí y unirlo todo esto hasta acá. Hacemos el proceso y luego la otra variable es B. La tomaremos de donde está B y la uniremos aquí. Enseguida vamos a representar B complemento C. Es otra compuerta AND, cuya primera entrada es B complemento y la segunda es C. Colocamos a la segunda compuerta para representar el segundo menitérmino y luego B complemento. Este es B y aquí está B complemento y entonces lo vamos a tomar de aquí y unir hacia acá. La otra es C sin complementar, que es esta. La vamos a tomar de aquí y unirla. Y aquí tenemos entonces representado a B complemento C. Están unidos por el operador OR. Por lo tanto utilizaremos una compuerta OR y vamos a unir la salida de cada término representado aquí con compuertas AND para que sea la suma o el producto OR. Y finalmente esta es la función que nos ocupa. Obsérvese que aquí nada más se representa F, ya no las variables entre paréntesis A, B y C. Incluso en el dos diagramas no se suele representar ni A complemento, B complemento, C, ni escribir a qué equivale cada una de las funciones ni esta parte, sino simplemente la letra F. Este es el diagrama entonces que tenemos. Segundo, vamos a verificar o a crear la tabla de verdad para esta función. Para ello, ya dijimos que para tres variables hay ocho combinaciones y aquí ya están representadas en función de los militérminos M0 a M7. Lo que vamos a hacer es observar o representar el primer minitérmino A and B. Ese primer minitérmino no tiene complementos, por lo tanto representaría A1 y 1. Es decir, va a representar cuando A y B tengan valores 1. Es decir, cuando estas variables A y B tengan variables 1. Obsérvese que aquí no se representa C o C no está representado. Entonces C puede tomar valores o 1 o no interesa que valores tome. Por lo tanto, en la tabla solamente observaremos donde A y B sea 1 o 1, olvidándonos de C. Y a la hora de ir observando cada uno de los militérminos, encontramos que hasta aquí en el militérmino 6 aparece 1 o 1. Por lo tanto, aquí colocaré un 1. Y en el militérmino 7 también aparece para A y B, 1 o 1. Por lo tanto, aquí colocaré en F, 1. Ahora debemos observar o ir hacia el siguiente término. El siguiente término, B complemento C, tiene como valores B complemento 0 y C, 1. Aquí no aparece la variable A. Por lo tanto, nos olvidaremos de la variable A. Y entonces, lo que haremos será solamente colocar para B y C, cuando exista 0, 1, colocaremos un 1 aquí. En este caso, a la hora de ir por cada uno de los militérminos, encontramos en la primera combinación 0, 1 aquí para B y C. Por lo tanto, aquí escribo un 1. Sigo inspeccionando y observo que acá me aparece el otro 0, 1 para B y C, entonces escribo un 1 aquí. Y como ya tengo todos los militérminos que conforman a la variable F, ya no tengo más términos aquí, ya he representado los 1 que validan esta expresión en la tabla de verdad. Por lo tanto, colocaré en los espacios donde no hemos colocado 1, los rellenaremos con 0. Ahora bien, es importante observar que debe ser representado en esa forma, para que quede la tabla de verdad inequívoca, y que cualquiera que lea la tabla lo pueda interpretar claramente. Tercero, vamos a expresar en forma normal disyuntiva la misma función que nos ocupa y que tenemos aquí. Aquí está en forma abreviada, donde le hace falta al primer término, le hace falta la C, y al segundo término le hace falta la A. Pero al expresarlo en forma normal disyuntiva, hay que representar todos los términos que los ocupa. Y para ello lo que vamos a hacer es observar para F, donde aparece 1, y ese 1 representarlo. Y ya sabemos que el minitérmino para esta expresión es A complemento, B complemento, C sin complementar. Para este es A, B complemento, C, para el siguiente es A, B, C complemento, para el último es A, B y C. Es decir, se van a representar de esta manera, en donde el primero es A, B y C corresponde al 0, 0, 1, a 0, 0, 1. A, B complemento, C representa al 0, perdón, al 1, 0, 1, 1, 0, 1. El tercer término representa al 1, 1, 0, 1, 1, 0, y el último, A, B, C, representa al minitérmino séptimo. De esta manera que entonces se están ocupando todos los minitérminos que representan a esta función, en donde aparecen los unos. De esta forma, hemos construido la forma normal disyuntiva de esta tabla de verdad, y esta tabla de verdad se obtuvo de esta función. En otras palabras, esta función, con esta otra función, se dicen que son equivalentes, porque ambos están representados o dan valor a la misma tabla de verdad, o provienen de la misma tabla de verdad. Otra forma de anunciar los complementos, ya habíamos comentado que era con los apóstrofos. Así es que, en vez de los símbolos arriba, se representa con apóstrofos. Y esta convención se tomó, porque a la hora de llegar a la digitalización, es más fácil escribir apóstrofos. Es decir, utilizando el símbolo en el teclado, que estar dibujando, electrónicamente hablando, o digitalmente hablando, las líneas arriba. Pero, lo que vamos a hacer es, obtener el diagrama lógico de la función en la forma normal disyuntiva. Es similar a como acabamos de ver, para la función original. Acá la he copiado para que la tengamos a la vista. Pero, ahora, sabemos que tenemos cuatro términos. Es decir, cuatro compuertas AND, unido por compuertas OR. Así es que, aquí está el diagrama completo, donde se han representado las tres variables, sus complementos. Noten que aquí ya no puse A complemento, B complemento, C, porque ya estamos en el entendido que estos son los complementos. Y, por ejemplo, para la primera, el primer término, A complemento, B complemento, C. Se representa en esta compuerta, A complemento, B complemento y C. Así es que, ya tenemos aquí, la expresión, y así con cada una de las compuertas. Estas compuertas están unidas con el operador OR. Así que, se coloca una compuerta OR, en este caso de cuatro entradas, y a sus entradas se colocan las salidas de las compuertas AND. Ahora bien, este es un símbolo, o perdón, un gráfico, que representa a esta función. Pero, al momento de implementar, no tenemos siempre los componentes de constantes entradas. Por ejemplo, AND, aquí hay tres entradas. En un circuito integrado, sí existe el AND de tres entradas. Pero, no existe la compuerta OR de cuatro entradas. Por eso, es importante haber practicado el cascadeo de compuertas, para poder entonces obtener, de compuertas con menos entradas, una función o un término mayor. Aquí, para ello, he representado, tanto la forma original con su diagrama, y la forma normal disyuntiva con el diagrama. Hay que recordar que los circuitos integrados, están numerados, o nombrados, comenzando desde la izquierda, una vez teniendo la muesca, en la parte, hacia el lado izquierdo, comenzando con la parte de abajo, el lado izquierdo, con las letras A, B, C, y van en sentido opuesto al reloj, D, E y F, tratándose de la compuerta 7404, la NOT. En el caso de la 7408, igual que la 7432, la primera es AND, la segunda es OR, las compuertas 1 y 2 son entradas, la tercera es salida, y esta es la compuerta A, esta es la compuerta B, C, D, para ambas. Así es que hay que representarlos, con la número de compuerta, en este caso, IC1, IC por circuito integrado, 1 por el consecutivo, IC2, IC3, en un diagrama. Este va a ser el diagrama que utilizaremos, para implementar en el protoboard, en la tablilla de experimentos, las conexiones, para que no nos equivoquemos. Aquí, por ejemplo, he utilizado LIFEWIDE, para representar este mismo diagrama. Aquí las entradas digitales, y aquí los NOT, como ya habíamos comentado, no utilizaremos ni A complemento, ni B complemento. Obsérvese que, a la hora de colocarlo, debe nombrarse IC1, que es este integrado, y estoy utilizando la compuerta A. De ese mismo integrado IC1, estoy ocupando la compuerta B, y de ese IC1, estoy ocupando la compuerta C. Así, entonces, lo represento. Luego, inserto IC2, que son las AND, y de la AND, estoy utilizando la compuerta A para este, y la compuerta B para el segundo. No estoy ocupando ni C ni D. Estos van unidos a una compuerta OR, que es IC3, y utilizo A, la primera de las compuertas. Obviamente, coloco un diodo LED, que aquí le hace falta su resistencia, para limitar la corriente, pero, a fin que es simulado, aquí está representándose cuando tenemos la combinación de 001, que es la primera, en donde la función F, es 1, es decir, el diodo LED, se enciende. Aquí no tengo problema, porque va con las entradas de 2 y 2, para las compuertas AND y OR. Donde tengo detalles, es aquí, porque aquí tengo 3 entradas, y aquí tengo 4 entradas. Para representarlo, antes del protoboard, nuevamente utilizando el IWIDE, en donde coloco las variables, A complemento B complemento C, que son 3 entradas, coloco las primeras 2, A complemento y B, en ese integrado, es decir, A complemento, y B complemento, a este integrado, a esta AND. esa AND, la salida de esa AND, tiene A complemento, B complemento, es la entrada a una segunda AND, esa segunda AND, es C, sin complementar, entonces, lo tengo aquí, lo coloco aquí, a la compuerta que está, a la entrada de la compuerta, que está libre, y de esta manera, he cascadeado, para tener 3 entradas, en compuertas de 2 entradas, y este punto, es la salida, A complemento, B complemento, C, y así hago, por cada una, de las compuertas, AND, es decir, tendré que ocupar, 2 compuertas, AND, de 2 entradas, para representar, una sola, de 3 entradas, obsérvese, que, aquí se está especificando, que estoy ocupando, el integrado 2, con puerta A, integrado 2, con puerta B, integrado 3, con puerta C, integrado 2, perdón, con puerta D, es decir, aquí he ocupado, los 4 integrados, de una compuerta AND, como tengo, que he representado, estos dos, ahora me falta, representar estos dos, voy a necesitar, otro integrado, para representarlo, así que, aquí tengo, ocupado, para la orden salida, la compuerta 3, ocupo aquí, la, el integrado 4, es decir, un cuarto circuito integrado, y, voy a ocupar, sus 4 compuertas, aquí, voy a ocupar, en el tercer circuito integrado, las compuertas, A, B, y D, y finalmente, para representar, 4 entradas, aquí son 2, 2, y que unen, para representar, 4 entradas, finalmente, el diodo LED, para anunciar, que ante la combinación, de, ya esto es llevarlo, entonces, tenemos aquí, a la tabla de experimentos, que corresponde, al protoboard, a la F, del lado izquierdo, tengo, la representación, de la función, del diagrama original, y entonces, lo que he, he realizado, recordando, que variable, se ha ocupado, conecto, en donde corresponde, aquí tenemos, la entrada, A, B, y C, entonces, conecto, la A, a IC1A, entonces, A, lo conecto, a la primera, al pin 1, del, CN404, que equivale, al NOT, 1B, lo estoy ocupando, para la variable, B, que es esta, entonces, lo coloco, en la, en el pin 3, que es la entrada, para, el segundo, o la compuerta, la compuerta B, NOT, y la tercera, es 1C, entonces, el C, lo coloco, en, a la entrada, recuerde, que esta es, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, los complementos, de donde realmente, solo ocupo, B, por eso, a la hora de conectar, aquí, la conectaré, únicamente, a la compuerta, de B, ahora bien, acá se representa, al, en IC2A, las conexiones, de A, y, entrada B, este es la, el 6408, la AND, este es el segundo, circuito integrado, y para la compuerta A, que tiene aquí, entrada, entrada, y la tercera, salida, tiene, tomado de aquí, la variable A, la variable B, y tenemos este punto, ahora bien, para, la segunda AND, es la B, es, entrada, entrada, salida, una de las entradas, es, B complemento, que es la salida de, la, la NOT B, este es, B, entrada, y este siguiente pin, es salida, esa salida, se conecta entonces, como entrada, a la AND, y la otra es, C sin complemento, entonces, tomo de aquí, C, y lo conecto, a la otra entrada, de, de la compuerta B, las salidas, de A, y de B, están unidas, al OR, que es, el, el tercer, circuito integrado, el 32, y se ocupa, la compuerta A, por ello, esta es entrada, entrada, y esta es la salida, la salida, del primer, AND, que es equivale a este, es de aquí, se conecta, hacia acá, y la salida, de la segunda, AND, es, aquí, y se conecta, como entrada, a las, a la primera, OR, y la salida, se conecta, LED, es decir, la salida, se va a conectar, entonces, al diodo LED, que está, más a la izquierda, esta, en forma similar, se realiza, este diagrama, nada más que aquí, hay que tener cuidado, cuidado del cascaleo, cascadeo, perdón, y ya habíamos dicho, que se agrega, dos, compuertas 0, 8, que equivale, a las compuertas, AND, aquí se requiere, entonces, cuatro compuertas, y se realizan las conexiones, en forma similar, ahora bien, obsérvese, que es, más, simple, de cablear, cuando está, en la función mínima, que cablear, cuando está, en forma normal, disyuntiva, aquí, en este, protoboard, nos cabe, perfectamente, para representar, ambas, formas, este LED, es la salida, el, la forma normal, disyuntiva, se, van a colocar, en el mismo circuito, para, al fin de compararlos, y, a la hora de, hacer las operaciones, aquí, de mover los interruptores, 0, 0, aquí se está representando, el 0, 0, 1, 0, abajo, 1, arriba, es cuando, resulta el primer 1, en la tabla de verdad, donde el diodo LED, se enciende, para 0, 0, 1, de esta manera, se va, a representar, una actividad, importante, entonces, notar, que, es más simple, en la forma, reducida, que la forma, normal, disyuntiva, normalmente, a la hora, que hagamos, diseños, de, sistemas digitales, lo que nos va a quedar, es una forma, normal, disyuntiva, habrá que ver, la manera, de pasarlo, a una forma, reducida, simplificada, para que tengamos, menos circuitos, es decir, menos compuertas, y tengamos, menos cableado, menos probabilidad, de falla, más eficiente, en nuestro circuito, porque va a responder, más rápido, y va a gastar, menos energía, para ello, hay un tema, que se conoce, como, que se conoce, y eso, es decir,